La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Hubo un enfrentamiento en la representación de Jalisco. Muchas piedras también de regreso. El uso de extintores. Y este... Y como... Unas como bengalas. De polvo, de gas. Estamos viendo. ¡No, oficial! ¡No puede haber detenciones arbitrarias! ¡Es oficial! ¡No me golpeo! Y vemos... Vemos lo que están haciendo. ¡No! 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 ¡No les peguen! ¡No les peguen! ¡No! 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 Un enfrentamiento en la representación de Jalisco Muchas piedras también de regreso El uso de extintores Y como unas unas como bengalas De polvo, de gas Estamos viendo No oficial No puede haber detenciones arbitrarias Es oficial No me golpea Y vemos Vemos lo que se nos haciendo Mente a ese lado, Carla ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vean, eh, eh Esta se falla de tres metros de ventura Esta su trajo Está suelo ¡Seráうん! ¡Va atrásá owever, a trajo! ¡Va atrás exatáñase! ¡Va atrás grandioso! ¡Va atrás exactamente! Esta es mean, este polvo Para notar felices Que le es Síganlo a todos Aquí se me rec與 Los miros Todos Un ¡Suscríbete!